Estamos en el laboratorio de COMPASS. Este laboratorio se dedica a investigación de robótica marina en general, cómo podemos explorar nuestros océanos, cómo podemos usarlo de una mejor forma. Estamos en el laboratorio en una de las partes donde tenemos el estanque de pruebas de robótica marina, que es el que ven a mi espalda. Es un estanque cilíndrico de 5.5 metros de diámetro, 3 metros de alto y donde podemos probar nuestro robot que desarrollamos y hacemos aquí mismo. Entonces podemos simular que están estos robots operando y podemos hacer algoritmos para hacerlos más inteligentes. De estos algoritmos después los podemos usar con robots alrededor del mundo en distintas expediciones oceanográficas. No significa que nuestros robots los tengamos que llevar, sino estos métodos y software que hacemos finalmente los podemos probar en otros robots. La verdad es un orgullo tener un estanque de estas capacidades, lo cual nos permite tener y hacer muchas pruebas de distintos sensores y de los robots que estamos diseñando. Todo acá fue construido por el mismo laboratorio. Está todo hecho acá en casa, no hay nada comprado excepto los materiales brutos. Entonces la verdad ha sido un gusto tener un laboratorio de estas capacidades y para poder probar los robots, que es lo que queremos hacer. Chile es un país marino, en el fondo. Podemos pensar que tenemos nuestros cielos como este laboratorio natural, tenemos la minería como algo importante, pero también tenemos el océano. Tenemos una posición muy relevante en el océano del Pacífico Sur, que es algo que no está muy bien estudiado. Entonces parte por la necesidad que tenemos como país de estudiar nuestras propias costas, de entender algo que no otros países van a poner a resolver. Entonces necesitamos tecnología para estudiarla. Los seres humanos no podemos llegar muy profundos, no podemos meternos más allá de algunos 10, 20 metros. No podemos estar mucho tiempo a esas profundidades. El océano tiene 4.000 metros de profundidad promedio. Podemos llegar hasta los 11.000 metros de profundidad. Necesitamos los robots para poder hacerlo. Lo que hacemos en este laboratorio, donde nace esta iniciativa, es crear robots que nos permitan explorar los océanos, manejarlos mejor, entenderlos mejor. Son dos tercios de nuestro planeta. Lo que estamos haciendo aquí es poder hacerlo en Chile, desarrollar esta tecnología. Y es mucho más difícil hacerlo en el océano. El océano no nos va a perdonar si es que nos equivocamos en algo, se nos va a llevar a nuestras máquinas. Tenemos que probarlas. Y aquí lo que estamos haciendo es probar esos algoritmos, probar esos robots antes de que vayan a explorar el océano. En específico ahora estamos desarrollando el control de profundidad del robot para poder moverlo en distintas profundidades, dentro de estos tres metros de profundidad que tiene el estanque queremos. De repente que llegue a los dos metros en un cierto tiempo específico. Y para eso hay que desarrollar controladores y programas que permiten esto. Y también la orientación del robot, por ejemplo. Si es que queremos que se rote en un cierto ángulo o si es que mueva la punta en una cierta dirección, también tenemos que desarrollar eso. Con este tipo de máquinas podemos crear mapas de lo que está pasando ahora o lo que es cómo está cambiando el fondo marino durante el tiempo. Con una resolución de metros, de centímetros incluso de resolución. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Crear nuevos mapas, entender mejor el océano. Algo que actualmente podemos decir que tenemos mapeado el 5% del océano. Según los robots que estamos dejando casi listos para que pueda ir lo antes posible a hacer una expedición oceanográfica, estudiar los arrecifes de mediana profundidad. Estamos hablando entre 30 y 300 metros para que podamos entender mejor cómo funciona, cuál es el impacto que está teniendo en nuestro país. Por ejemplo, el cambio climático, el campo de pesquería. Bueno, yo creo que tener un estanque de estas capacidades es crítico y la verdad facilita mucho el trabajo. Y poder probarlo aquí inmediatamente con una grúa, con un equipo, estar conectado con los computadores y poder hacer investigación directamente dentro de la oficina es un plus que no muchos pueden tener.